Hola, soy el Dr. Franco Krakauer y hoy quería platicarles sobre suplementos que nos pueden ayudar a prevenir el cáncer. Y es que dentro de los suplementos, quitando qué es cada uno, hay que buscar las funciones. Lo que necesitamos por un lado es antioxidantes. Los antioxidantes son moléculas naturales que neutralizan los procesos metabólicos que tenemos. Es esta basura que se llaman radicales libres que lastiman nuestro ADN. Otra de las cosas que debemos de buscar en los suplementos es que sean alcalinizantes, que nos ayuden a mejorar el pH de nuestro líquido extracelular. Hay como unos mitos de que nos alcalinizan la sangre. No, no es alcalinizar la sangre, pero sí crear un medio alcalino alrededor de nuestras células que nos favorezca el estar más sanos, mientras más alcalinos, más sanos. Y también necesitamos aporte de vitaminas, sobre todo que sean naturales, que van a ayudar a estimular algunas de las funciones que protegen nuestras defensas. La vitamina D3 es el mejor ejemplo de eso, ¿no? La vitamina D3 al consumirla va a mejorar la inmunidad innata, que es la que primero nos defiende contra las enfermedades. Entonces yo les voy a decir, por ejemplo, los suplementos que yo consumo diario, que bueno, hay muchos más, pero por ejemplo, a mí nunca me debe faltar magnesio, omega 3, vitamina D3, plantas como moringa, espirulina, y desintoxicantes también como la ceolita. Y bueno, esos son como los básicos, pero siempre hay que por temporadas consumir algunos otros, ¿no? Ahorita está muy de moda la cúrcuma y es que tiene unas propiedades anticancerígenas excelentes. Es como un suplemento muy bueno, muy seguro, y que lo que sí es que se tienen que fijar que es una cúrcuma que venga con pimienta negra, porque es la forma en la que se absorbe mejor. Entonces, antes de comprar un suplemento, investiguen bien de él, vean de qué laboratorio es y adelante. Definitivamente va a cambiar mucho ya el tipo de medicina natural que hacemos y la preventiva con suplementos creo que va a ser de los pilares más importantes. Los suplementos que ayudan a prevenir el cáncer que mencioné en el video los pueden conseguir en la página de Holistiker Organics, que es la marca de suplementos que yo consumo y recomiendo. Conoce más entrando al sitio web www.holistiker.shop www.holistiker.com